antes iremos a un tema que está ocurriendo con el presidente gustavo petro quien está muy colérico con la prensa de colombia y esto puede ser el mismo modus operandi que anteriormente hemos visto ha sido replicado a través de esa gran agenda comunista de cuba con la cual reprenden y también censuran a la prensa que ha tenido venezuela así que vamos a hacerles contexto con esta información porque el día de hoy mis queridos amigos se dio a conocer recientemente de que el tema de la fiscal mancera en el país se les ha caído a quienes estaban atacándola anteriormente en el territorio de colombia y esto promovido por el gobierno del cambio por supuesto por principalmente el líder de este gobierno el cual actualmente hay en el territorio de todos los colombianos que venía haciendo ciertas énfasis de denuncias ciertos denunciantes estaban atacando a la fiscal porque al parecer ella podría favorecer a los narcos que existen en el país pues bien el caso de los narcofiscales como se conoce en el país se le ha caído al gobierno del cambio y finalmente se han dado cuenta de que no había ningún tipo de solidez que tuviera realmente la certeza de que marta mancera es una narcofiscal y en este caso tanto el señor periodista el señor coronel o daniel coronel todos los que han estado involucrados incluyendo a gustavo petro quien ha ostentado de que la fiscalía es un narco estado que la fiscalía es una narco dependencia del estado se les ha caído recientemente con las últimas conclusiones que ustedes van a poder observar recientemente a través de este programa y que finalmente al parecer colocaría muy colérico al presidente de colombia y hoy arremete contra la prensa este es un comunicado que fue sacado a través de caracol una de las plataformas que hoy ataca gustavo petro en el cual indicaba la conclusión que finalmente sacan con respecto al caso de marta mancera en donde dice lo siguiente bueno así son las cosas de las actuaciones investigativas anteriormente relacionadas no se desprenden ni en lo más nimio que el comportamiento de la servidora marta janet mancera actual fiscal interina de la nación colombiana al interior de la institución bien como fiscal coordinadora hora directora de fiscalías y de cti o ya como vicefiscal de nación haya estado en contravía de los postulados constitucionales ilegales que imponen y exigen el respeto por la autonomía e independencia que se predica de las funciones jurisdireccionales de los operadores judiciales finalmente acá dice lo siguiente en esa escena como en el plano de la mera tipicidad objetiva no es posible afirmar la configuración de algún hecho delictivo por parte de la doctora marta janet mancera porque los hechos denunciados no revisten su caracterización como delito se enfatiza en conclusión inevitable el resultado procedente es ordenar bueno archivar las dirigencias en contra de esta supuesta denuncia que decía que marta mancera actual fiscal encargada de la nación era una fiscal narco o sorpresa señores hoy haciendo aquí consecuencia entonces de los actos que han ocurrido luego de que se conoce esta noticia y que se le cae todo el telón y el teatro se le ha caído por completo al gobierno del cambio que marta mancera es fiscal narco y que estaba siendo acusada ninguno de los que estaban siendo testigos incluyendo la denunciante pudo afirmar con pruebas sólidas que marta mancera es actualmente una fiscal narco en el país mi querida familia interesante información para la fecha del día de hoy pues entonces les contamos que inmediatamente gustavo petro hoy ataca la prensa y sale con esto que vamos a escuchar en este momento en el cual se le cae el teatro pero resulta o con esto no se les olvide que hasta el diablo hace hostias en colombia es que se está acabando la guerra entre estado de insurgencia que es la que produce las bajas no no soy mentiroso se está acabando pues bien señores así como le gritaron directamente en un momento en un auditorio al señor gustavo petro de que él decía se está acabando la guerra ya entre los grupos criminales y el estado y le dicen mentiroso hoy él decía no no soy mentiroso pues los hechos no se pueden dejar de desconocer y finalmente para este caso de el tema de marta mancera pues resulta que había una se llama narcofiscal se le puede decir bueno una abogada la cual se llama Ruth García en algún momento Ruth García sería la que denuncia a la fiscal de el territorio colombiano o sea marta mancera quien en este caso la reconocen como abogado de narcos sí como también del coronel en retiro que se llama José Mosquera Archila bueno la abogada García en el 2018 según esto que están diciendo miren pues cuál es el testigo estrella que tenía el gobierno del cambio para asegurar de que marta mancera era una fiscal narco y había que sacarla inmediatamente y colocar el fiscal de bolsillo de petro resulta que la abogada García en algún momento en el 2018 estuvo en la lista Clinton y es la hermana del narcotrante Javier García Rojas alia Maracuyá el mismo quien hace un par de días bajo la dirección de marta mancera se le incautó con fines de extinción de dominio 71 bienes avaluados en cerca de 60 mil millones de pesos es decir la testigo que estaba afirmando de que marta mancera es una fiscal narco es la misma que es hermana de un narcotrante al que le incautaron 60 mil millones de pesos ahí van saliendo las llaves escuchemos un poco al respecto mis queridos amigos supervirales veámosla en pantalla le ocupamos los bienes a Javier García Rojas alias Maracuyá gracias al trabajo de los fiscales de la dirección de extinción del derecho de dominio y a la policía judicial del cuerpo técnico de investigación se logró identificar los testaferros y a estos testaferros la ubicación de 71 bienes avaluados en más de 60 mil millones entonces si la que acusa a marta mancera de ser narcotrante finalmente se sabe que es la que tiene un hermano que le incautan 60 mil millones de pesos estamos hablando en este caso de la abogada Ruth García entonces blanco es gallina lo pone y Petro lo replica como si fuera la verdad en Colombia bien entonces ahora entendemos por qué Gustavo Petro se encontraba hoy tan iracundo con la prensa y saca las siguientes declaraciones escuchemos hasta le rechizan ahí en la declaración a Gustavo Petro dice que son unos embrutecedores y inmediatamente le refutan ahí como quien dice debe ser mentiroso presidente usted que está diciendo está tomando café hoy también y no quiero discutir sobre gustos musicales pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adorminando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal que el genocidio es normal que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no lo reacciona no se peluca no se pellizca cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse bueno señores aquí está la razón por la cual Petro hoy ataca la prensa se le cayó el teatro que tenía aquí fue donde yo hice un mal cálculo con el cual había generado un entramado e incluso lleva a que la Corte Suprema sea hostigada por sus grupos de petristas y sus hordas de orcos que salieron para tratar de incluso tratar de no sé a los magistrados del país exigiendo que Marta Mancera no podía ser la fiscal interina porque era narco hoy se le cae el teatro y finalmente ataca a la prensa porque es la única manera que tiene de siempre demostrar que él puede tener la razón sin embargo familia esto es lo que dice por ejemplo hoy en una entrevista el señor presidente Iván Duque cuando se encienden las alarmas de este modus operandi dictatorial de Venezuela que ha sido replicado en todo el país ya sabemos como las emisoras las cadenas de radio no pueden decir la verdad y aquí al parecer quieren aplicar lo mismo afortunadamente gracias a la división de poderes y las instituciones que son un poco sólidas podemos llamarlo de esta manera yo no creo que pueda hacerlo sin embargo él va a querer hasta las últimas consecuencias ir en detrimento de la prensa vamos a ver lo que estaba indicando el señor expresidente Iván Duque con respecto a este tema de el ataque que frontalmente lanza hoy Gustavo Petro en Colombia porque se decae su teatro comunista hoy la amenaza es a dos medios de comunicación entonces la pregunta no es frente a esos dos medios de comunicación es frente a la libertad de prensa porque hoy son esos dos después son otros y hemos visto ataques dirigidos no solamente a estos dos medios a muchos medios de comunicación esas amenazas son muy graves para nuestra democracia y no se pueden dejar pasar porque tildaron los medios de comunicación de embrutecedores de la sociedad ¿qué significa? ¿cuál es el mensaje que hay detrás? tratar de generar odio rechazo repudio con manipulación de los hechos con posverdad y con mentiras para que eso se torne en una especie de agresión y represión a esos medios de comunicación por esas vías en muchos países se cerraron medios de comunicación y que curioso que esa declaración salga cuando uno de los de los correvidibles que tiene el gobierno salió en los últimos días a decir que había que cerrar masivamente medios de comunicación bien señores dice el expresidente Duque no podemos ser insensibles ante esos temas que trabaja hoy el gobierno del cambio en donde ataca a uno que otro medio de comunicación próximamente pueden ir por todos y atacarlos frontalmente cuando no digan la verdad que le conviene al presunto dictador y ante esto recientemente ha salido uno de los alfiles del señor Gustavo Petro quien es reconocido en Colombia como el pastor de lobos ¿no? el pastor de lobos es decir Alfredo Sade quien se cree muy cristiano esto dice él ¿no? ese es el pensamiento revolucionario recuerden que en Venezuela tenemos también a un pastor que se llama Nicolás Maduro y también su hijo es pastorcito mentiroso ¿no? el cristianismo se ha visto afectado e infectado por esa generación que no permite que nadie dé una idea diferente a la que ellos han hablado por años rechazan a los que no les seguimos el juego pues entonces pastor sabe deje de ser pastor y de ahí que se hacer entonces político porque la política con la cristiandad no se mezclan sino inmediatamente se sabe qué clase de calaña es el que está haciendo adoctrinamiento a través de su plataforma de twitter pastor de los dice lo siguiente es hora de abrir el debate en el país sobre hasta dónde puede llegar los medios de comunicación y sus empleados al micrófono esta es la misma réplica de Gustavo Petro atacar y está incitando a que censuren la prensa diariamente sin sonrojarse diariamente sin sonrojarse se miente destruyen la moral del presidente y de todos los que buscamos el cambio para dignificar la vida del poder popular y nunca se excusan o rectifican sacan titulares que ponen lápidas y no miden consecuencias se llevan por delante al que sea con tal de destruir a quien no piensan como ellos son generadores de odio y de narrativas perversas aquí hay que poner freno a esos medios de comunicación antiéticos y mentirosos es hora de legislar dice el pastor de lobos propuesta a medio de comunicación que titule falsedad y que levante el falso testimonio en contra de la moral y el buen nombre tiene que ser cerrado sin contemplaciones levántate Colombia dice el pastor de lobos este no es un pastor este no es el mensaje que edifica la palabra de Dios este es un señor vestido de lobo una oveja si una ovejita disfrazada que por dentro lo que tienes a un logo que finalmente nos demuestra que es el demonio vestido de luz no del que tanto hemos estado hablando durante estos últimos días y ahora si mis queridos amigos teníamos para todos ustedes las palabras que causan hoy revuelo a través de las últimas declaraciones que ha dado el señor mis queridos amigos en este sentido Gustavo Petro con la conformación de colectivos en el país quiere que gestores de paz se encarguen supuestamente de seguir vigilando los territorios esto es la introducción del comunismo de Venezuela replicado en Colombia vamos a ver un poco al respecto hemos dicho la policía que tiene que construir un equipo que ya no es las grandes armas miles de hombres y mujeres y vamos a poner miles de gestores de paz que fue una experiencia bogotana muy hermosa y que queremos volver nacional para que ayude a solucionar esos problemas de convivencia para que nos ayude a impedir que entre los vecinos se ataquen y para que nos ayude fundamentalmente a que la mujer y el menor de edad no sean víctimas del miedo no sean víctimas del golpe no sean víctimas de la violencia yo creo que los que son ahí existiendo los que están ahí en este momento piensan bueno y como es que un gestor de paz se le va a enfrentar de pronto a un tipo con un arma que se encuentre en una de las casas con volumen alto y que usted como vecino llega a decirle señor por favor bájale el volumen y de pronto sale el tipo y borracho y con de pronto sobredosis de alcohol o de algunos de esos elementos de pronto con café de ese café que de pronto toman por ahí algunos presidentes no usted le salga y él le sale con esa arma entonces no el gestor de paz no bueno ya no vamos a llamar a la policía sino que llamamos a un gestor de paz de pronto también puede pasar lo contrario y hagamos de cuenta entonces de que el gestor de paz es un bandido bueno entonces ya no tenemos que acudir al policía para que de pronto vaya y se enfrente a ese personaje que se encuentra ya tomando alcohol de pronto en una de esas casas y eso que lo estoy colocando suave porque puede ser otra situación veamos que es este el panorama el vecino indeseable que coloca alta música alto sonido por la noche alto volumen y a las 3 de la mañana usted ya quiere dormir entonces llamas al gestor de paz que también es un bandido y él llega con su cohete y le dice de pronto al vecino deje la musiquita ya o se enfrenta a nuestra gestoría ahora gestores de paz que podían ser armados por este grupo que hoy se encuentra en el gobierno y que luego le pueden servir al beneficio del dictador Gustavo Petro para que se enfrente a la sociedad que no esté a favor de sus reglas o de sus deseos o de cualquier tipo de ley que él quiera imponer al estilo del oeste muy grave ¡Suscríbete al canal!